Bueno, nos encontramos hoy en Barrio Corea a 33 días de las elecciones regionales, de la escogencia del próximo gobernador de Anzuategui, y Barrio Corea no se diferencia de Anzuategui. Barrio Corea también es fracaso más fracaso, y Barrio Corea dice que no aguanta un experimento más. Son las calles totalmente desbordadas, pero por las aguas negras. Es el problema de la inseguridad, como también, pues, inseguridad ligada a que no hay prevención ni atención de los cuerpos policiales. El estadio deportivo de Barrio Corea totalmente destruido. El barrio adentro totalmente colapsado. Las canchas no existen, y si no traemos actividades deportivas, culturales, prevención para barrios como este, que se conviertan definitivamente mañana en urbanizaciones populares, no va a salir Anzuategui ni Barrio Corea del fracaso. Hoy, todo el sector salud del Estado está protestando. Están de brazos caídos porque no se le cancelan sus salarios y porque no se le homologan, pues, todos sus beneficios salariales y contractuales. Desde acá nos comprometemos con ustedes, trabajadores del Estado, con los jubilados, con todo lo que están esperando, recibir una respuesta en positiva para seguir contribuyendo a que Anzuategui definitivamente salga de este ostracismo. Y le decimos al pueblo anzuateguense de que no aguantamos más experimentos. Venimos de fracaso en fracaso. 14 años con gobernadores que ofrecen y que no cumplen. Aquí está Antonio Barreto Sira, listo para darle la cara a su pueblo y para que nosotros construyamos el mejor Estado de Venezuela. El Anzuategui que lo tiene todo, pero que solo le falta un buen gobernante.